Organizaciones sociales protestaron en Buenos Aires para denunciar el recorte de programas de ayuda del gobierno de Mauricio Macri a sectores de bajos recursos. Los manifestantes obstruyeron la venida 9 de julio, lo que impidió el tránsito vehicular durante horas. La situación se agravó ante los más de 40 grados centígrados que se registraron, provocando que las autoridades emitieran una alerta amarilla ante el peligro de deshidrataciones o insolaciones. Pese a la agobiante clima, las organizaciones Barrios de Pie, Corriente Clasista y Combativa y el Movimiento Evita se apostaron a los pies del obelisco para reclamar la entrega de programas sociales. Los manifestantes denunciaron que el gobierno nacional recortó un plan que permite la entrega de 4 mil pesos, unos 250 dólares a desempleados a cambio de que realicen trabajos comunitarios. Con información e imágenes de Cecilia González, corresponsal en Argentina, Notimex.